Bueno, muy bien, nos encontramos hoy con el titular, el director de la Escuela de Agentes de la Policía de la Provincia de Río Negro, con asiento en el bolsón, Pablo Villanado. Pablo, buenos días, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días y un saludo a toda la audiencia. Bueno, cuéntenos un poquitito éxito en la camada 2010 de la escuela. Esto fue reflejado en el acto de colación, donde el propio ministro de Gobierno, Diego Larregui, anunció que continuaba la escuela. Y uno hacía prever que por allí, bueno, un curso importante el que se recibió. Y en esta segunda edición la duda era cuántos iban a comenzar este curso. ¿Estar oficialmente sabemos que hay más de 100 inscriptos, es así? Sí, es así. También nos hacíamos esa pregunta, porque tratándose de una zona como el bolsón, pensábamos que no hay una cantidad de población suficiente como para que estén interesados en una escuela de policía. Sin embargo, esto no es así. O sea que por ahí las conjeturas son erradas o equivocadas. Y a la fecha tenemos aproximadamente 125 inscriptos, de los cuales solamente estarían en condiciones, por lo menos estamos siendo un poquito más exigentes que el año pasado, tendríamos 105 en condiciones. Estar en condiciones implica al menos tener el ciclo básico aprobado, más allá de las diferentes modalidades secundarios que hay de 3 años, de 4, de 5, que al menos tengan 2 años o 3 en el caso de 5. Así que bueno, es una buena posibilidad también para aquellos chicos que quieren abrazar la carrera, o también la inquietud de aquellos que tienen una pronta salida laboral, ¿no? La policía, digamos, si bien se habla mucho de la vocación, lo cierto es que es una salida laboral, es una salida laboral digna, por así decirme, un aporte jubilatorio con unos años de servicio, una carrera escalafonada y además una carrera como el término implica, es la posibilidad de ir variando su situación jurídica dentro de la misma administración. Pero no deja de ser un trabajo que hay que tomarlo con responsabilidad y que no es solamente una salida laboral, diciéndolo muy liviano, ¿sí? Tiene que tener un compromiso. Por allí los chicos ingresan a la escuela con esto, decir, bueno, estoy un año estudiando y me recibo, ya tengo un sueldo, tengo una salida laboral asegurada. Pero luego en este año van mutando y luego terminan abrazando la carrera. Esa es la idea. Convengamos que, digamos, en cualquier ámbito laboral la subjetividad del individuo, digamos, es una cuestión, es una variable inmanejable. De hecho, es una variable que, digamos, que no puede controlarse. Lo que sí podemos decir es que, de acuerdo a la práctica, quien ingresa a la policía con una idea muy liviana respecto de lo que es ser policía, probablemente en el camino termine decidiendo irse. Pero aquel que la tiene más o menos asimilada, sea porque tiene familiares policías, o sea porque de alguna u otra manera la conoce, o porque, digamos, le impacta alguna publicidad o le impacta la idea de ser policía, se termina quedando, termina abrazando la carrera policial y termina siendo, en general en los casos, un buen policía. Millanao, le consulto sobre cuántas mujeres egresaron, cuántas están inscritas, y no es por discriminación de género, sino porque se ha mencionado mucho de que en la escuela de policía se le daba al cerebro a los futuros agentes para que ya vayan en contra del género, salgan recibidos para maltratar a la mujer, para maltratar a los jóvenes. Por eso le pregunto, ¿cuántas mujeres se recibieron del total? Partamos de la base, digamos, de la siguiente base que tiene que, digamos, que tiene datos o la información se rescata de lo que es la realidad en sí. El año pasado ingresaron 35 chicos, o sea, 35 personas fueron seleccionadas. Sin embargo, ingresaron solamente 22. La mitad de esos 22 eran mujeres. Quiere decir que institucionalmente no hay una diferencia de género. Se considera que tanto uno como otro grupo, digamos, grupos de género son importantes para la función policial. Y esto es una cosa muy cierta porque en la policía del Bolsón no habían mujeres. Entonces, cuando había un hecho en donde estaba involucrada una ciudadana, sí, pactible, sin imputada por una norma tipificada, en función de una norma tipificante, no había quien pudiera, digamos, acercarse al lugar. No, bajamos el término académico. Una mechera, por ejemplo. Exactamente. La que roba prendas en un comercio, ¿quién la revisa? No puede un hombre. Exactamente. Entonces no podía intervenir un policía de sexo masculino y como no había femenino, muchas de esas situaciones fácticas terminaban escapando a la realidad. Sucede que esta realidad hoy se modificó. Ahora, cuando uno habla del término lavado de cerebro, uno es como que hace un poco, digamos, a la remisión de la filosofía o del contenido del nazismo. Y acá, digamos, hay que diferenciar tres conceptos que son académicos. El primero tiene que ver con la capacitación. El segundo tiene que ver con el adiestramiento. Y hay un tercero que en este caso no lo vamos a poner en el medio. Pero el adiestramiento, que implica, digamos, brindarle herramientas a un individuo para que pueda desarrollar una determinada función, implica necesariamente, por una cuestión de análisis organizacional, que ese individuo asimile determinadas pautas organizacionales que van a referir y que están estrechamente vinculadas con su labor futura para que lo pueda desempeñar de manera correcta. Entonces, cuando, por ejemplo, y permítame, digamos, porque esto en el buco de la gente existe, cuando se dice que el policía es un poco antipático, cuando se dice que el policía es un poco, y perdónenme la expresión, o botón, se ponen la gorra, y algunos dicen que es un botón. Porque justamente, dentro de un sistema, de un análisis sistémico, al estilo Parson, por ejemplo, uno entiende, o alguno vio la película Matrix, estoy seguro que sí. Entonces, todo sistema tiene un elemento controlador, un subsistema que se ocupa de controlar. La policía viene a hacer esto, un sistema controlador. Y para controlar, hay que tener las suficientes agallas, como para decir que el otro está haciendo algo malo, y denunciarlo. Y entonces, en esto, el policía termina poniéndose la gorra. Y esta es una cuestión que tiene que desarrollar el individuo. Porque si un policía ve que una persona está golpeando a otro, y no tiene las agallas para poder denunciarlo, y para poder proceder, entonces no tiene una conciencia de policía. No sirve. Y no le serviría a la sociedad, y nos criticaría en eso, justamente. Ahora, tampoco es cierto que en estos tiempos se puede aplicar la misma metodología, la misma práctica policial, de viejo antaño, como en la década del 70.